Venga, a ver, tú eres la bandera, tú eres la bandera, a ver 3, 2, 1, ya Ok chicos y chicas, hacemos un zoom impresionante Porque estamos en dimensión Dime, zoom impresionante En dimensión Plata Loco Estamos en el episodio número 47 De Plata Loco Con el señor Hola compañeros Con el señor un poco más feo Pero igual sigue siendo bonito Y con el señor un poco más feo Pero un poco bonito ¿Habéis visto que me camuflo con tu árbol? ¿Habéis visto que me camuflo con tu árbol? Oye, vamos a hacer todo el episodio en F5 desde adelante Venga va Así, venga, completo Anda, anda Bailate algo, tío Eres afro, tío ¿Cómo hace twerking, tío? Hace twerking, eh Bueno, en fin Yo creo que los afros no hacen twerking Es otro estilo Pero bueno Chicos Estamos en un episodio Plata Loco Y después de tantos, tantos, tantos episodios De lo que viene a venir A lo que viene a ser Eh, batalla, muerte y destrucción Hoy estamos aquí para un episodio tranquilo En el que, bueno, vamos a Yo tengo pensado hacer una cosa, chicos Que no os he contado porque quería que fuera una sorpresa Ah, claro Entonces, chicos Los que estéis viendo este episodio Los vais a ver O sea, lo estaréis viendo ya, ¿vale? Vamos a hacer esto No me gusta esa risa No me gusta esa risa ¿Por qué? Porque siempre que te ríes Es que va a explotar algo O vas a poner termita No, no, no No, de verdad que no O sea Tú no te preocupes que no Vale, vamos a hacer esto, chicos Entonces No nos dijo nada de lo que va a hacer No, no, o sea, chicos Pensad que su comunicación Con nosotros es cero O sea Nos ha dicho Sois tontos Os odio Vamos a lavar Y vosotros Bueno, chicos Tenemos pistones No, no, no No diga nada de cosas Es que luego la gente se lo cree Eh, tenemos pistones, chicos A ver Pistones Eh, sí, sí Pegajosos No No normales Tenemos pegajosos Necesito normales Vale, ¿dónde están los Pues entonces tienes que hacerlos En el sitio de Redstone No, no, en el sitio de Redstone No, hícelo Los no pegajosos Ah, pues Pues hay que hacerlos Vale Se hacen con madera Eh, se hacen pistones, tío Ah, vale, perdón Por favor Chicos, va a molar mucho lo que vamos a hacer Lo habéis visto ya Pero yo no O sea, va a ser una sorpresa Ah, no Paul, ¿sabes qué tenemos que hacer? Ahora que lo pienso tan bien Ahora que has hecho lo de los pistones ¿Qué? Un cultivo automático De sandías Uff Creí que vas a decir la palabra ¿Cómo? ¿Qué palabra? Creí que vas a decir justamente la palabra Que no quiero que sepas Sabes que es un secreto Ah, vale Sí Vale, perfecto Bien, vamos a hacer tres ¿Qué voy a hacer? No entiendo nada Pero vale Tienes curiosidad ¿Tienes curiosidad? Bueno, pues Pero Bray, ¿sabes que la curiosidad? Sí, me gusta la curiosidad ¿Sabes? Pero sabes que la curiosidad manda al gato, ¿no? Al pobre gatico, ¿no? Es que yo no soy un gato Soy un murciélago Oh, damn Vale No creo que me mate, vamos ¿No? Jo Bueno, por ahí está esto Eh, ¿quién me queda? Ya sabes que a quien madruga, tío Bray le ayuda A quien madruga Dios le hace el PA, ¿no? Le hace suporte Bueno, ya sabes Sanita, Sanita Si no te lo cura celo Te lo cura esa niña Eh, vale Sí, también, también Ya sabes que más vale pájaro en mano Que cero muertos Sí Oye, Oli Quiero que me expliques En un tuit que pusiste un día Que ponía Más vale Bray en mano Que cero volando Eh, nada Fue un tuit esto Para las risas ¿Y qué significa? ¿Y las risas? Significa que tengo esto Y vosotros no Venga, chicos Hasta luego Loco ¿Dónde estás, tío? Aún no te veo, ¿sabes? Nada, déjalo Se ha hecho un coche Y se piensa que es feliz Bueno, en el fondo mola ¿Un coche, en serio? Sí O sea, ¿cómo no nos hemos hecho cosas en la serie? ¡Lul! O sea ¡Lul, qué guapo vamos a hacer eso! Yo quiero ¿Habría que mandar en él? Se rompió Celo Tío, voy a matar Te voy a romper ¡Ah! ¡Que no he pensado que lo iba a romper! Te voy a quemar la casa, tío No, 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 no Oli Estoy en directo de Marta Oli, que no me quemes el árbol Que si se quema el árbol Se quema toda la ciudad Venga, Oli Te odio mucho, tío Venga Oli, te hago otra vez un coche, ¿vale? Oli Tío, arrastró mi coche, tío Celo Pero que no sabía que lo iba a romper Yo quería cogerlo yo Pero no sabía que Es egoísta hasta cuando uno quiere, tío O sea, de verdad O sea, ¿te has hecho un Ferrari? No, pero ahora voy a hacérmelo Ahora sí Yo voy a hacerme un Ferrari también No, no puedes Sí Sí puedo Vale, ruedas Yo puedo hacer lo que quiera, ¿vale, tío? Oye, este cofre me encanta Este cofre creo que es el mejor de toda la serie ¿Cuál? ¿Habéis visto este cofre? ¿Cuál? Este ¿Cuál? No, no, nada Espérate ¿Por qué nadie viene a verlo? Porque no te queremos, tío A ver, esto por aquí, esto por aquí La leche ¿Qué haces tú? ¿Qué es esto todo? Ah, bueno, mi cofre de cuando llegue de esto Ya empezamos, tío Tío, esto no es tu casa, eh Esto no puedes dejar los calcetines donde quieras, ¿sabes? Esto es nuestra Nuestra sala de cofres Gracias, Freddy O a lo mejor sí puedo Y no lo sabes tú No, no puedo Tío, estuve todo el episodio Hortense dando todos los cofres O sea, antes de empezar el episodio Lo sabías, ¿no? ¿Para qué? Para que llegues tú Y vuelvas a meter todo ahí de repente, tío Es posible Es posible que hiciera eso Tío, es que ya está bien, eh ¿Esto cómo es? Yo no me imagino su casa, tío Tío, ¿cómo se hace el Ferrari? Tiene calcetines de hace un mes y medio Debajo de la cama Cosas así, ¿sabes? No, tío Que no, tío Uy, que he cogido He cogido algo del creativo Muy mal, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué he cogido el creativo? Si estoy mirando una receta Pero si yo del creativo no lo uso nunca Uy O pulsaría shift y le debías clic Eh, tío, ¿en serio no funciona? Ay, es que doy clic Me está pasando lo del texto Jue, jue Ya volvemos a que me pase eso ¿Estás haciendo el coche de nuevo, Oli? Sí Estoy taponadísimo Yo me he hecho un coche ya No, no me importa hacerlo O sea, me cae mal O sea, es como Vale, vale Que no, que no Es que broma Es que la gente luego se cree Que estamos peleados Mira, Bray Bray, 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 bray ¿Dónde estás? Mira, bray, bray Bueno, ahora soy un castor Así que, espérate Para, para No, no eres nadie O sea, no se te ve No eres nadie Te acabo de decir que no eres nadie No eres nadie Estás debajo del coche, tío Cuando eres un castor Es el coche fantasma, ¿sabes? Mira, bray Mira, Oli Oli, mira, ¿me ves? Mira, tengo un coche de turo Mira, mira, mira Yo quiero Déjemelo Sí, sí Tú dame un segundo Sí Toma Toma, señor Bray Tengo un Ferrari Condúcelo Loool Eh, porque yo también tengo un Ferrari ¿Te lo has hecho tú, cero? Sí ¿Pero sabías la receta? Claro, la he mirado Y la he ido haciendo Y he ido haciendo los pistoles Oh, tío, qué rabia Que a mí todas estas cosas me van mal Porque mi conexión Y no puedo utilizarlas No, no, cuidado Si nos sigamos creo que se rompe Eh, a ti te va tirones O es por mi conexión Como siempre A mí me va bien No escucho nada, ¿eh? ¿Vosotros escucháis el coche? O sea, el coche no suena Rum, rum, ¿no suena o qué? No, el coche es silencioso Es un coche eléctrico Bueno, es un coche solar Oye, pero mirad como mola, tío En serio, o sea Vale, es lento, vale O sea, hay que decirlo Es lentito Pero... No, es lento, tío No, si es más rápido que corriendo No Sí Sí, sí, estoy corriendo, tío Y no os pillo Bueno, hombre Con tarmadura de Hulk, pues No Mira, una carrera, una carrera Vale, vale No, no Es aquí, es aquí Vale, no, no Vamos a hacer un circuito, chicos A ver, ven, cero, ven O sea, mira Tenemos que ir por aquí Ir por la derecha del árbol En rodear todo Todos, o sea Por el invernano Por la derecha Y volver por el lado Atrás de mi antigua casa ¿Vale? Ok, ok En tres Venga, abrí Tú eres la bandera Sí, estoy, estoy Tú eres la bandera, abrí Tres Dos Uno Ya ¡Ah! ¡Aposo! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, damn! ¡Ahora! ¡La conducción! ¡Cero, cero, cero, cero Has hecho trampa ¿Qué, qué, 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 qué No sé dónde me estás diciendo Por aquí, por aquí Así, por aquí Vuelvo por aquí detrás ¡Eh, eh! ¡No! ¡Que me caigo! ¡No, me he caído! ¡Ah! ¡Yo no! Vale, pues Pues hago trampa ¡Eh, je, je, je! ¡Bray, bray! ¡Qué ganos que llevo! ¡Bray, bray! ¡Prepárate, bray! ¡Para la bandera! ¿Tú no te habías caído, niño pestoso? ¡Ah, no, no, no! ¡Y bray llega primero a la meta! ¡Ah! ¡He ganado! ¡Jajaja! Tío, es que a mí me van mal Todas las cosas, tío Coches, coverboards Y todas las cosas me van mal Por mi conexión ¡Qué asco! Imagina a mí, tío, con este gorro Que llevo, tío ¡Bray, bray, bray! ¡Oli, oli, oli! ¿Por qué no subimos al árbol gigante Con el coche? ¡Oh, sí! ¡Para, para, para! ¡Lol! ¿Cómo podéis subir eso así? O sea ¡Lol! ¡Que me caigo! Venga ya, tío ¡Qué injusticia, tío! Y yo aquí sin poder utilizarlo ¡Mira, me voy a... ¡No, no, no, no! Me voy, me voy Me voy a un jugador, tío Me voy a probar el coche en un mundo Aparte, tío ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Quiero probarlo, tío! Quiero verlo Yo es que al cerco la conexión Y el servidor No puedo probarlo ¡Eh, eh, cero, cero! Seguro ¿El coche se rompe si te caes? Eh, no ¿Seguro? Bueno, puede que se caiga Puede El mío cada vez tiene menos vida Pero... Es que estoy llegando arriba, tío Estoy llegando arriba del todo ¿Estás arriba? Casi, casi, casi A ver Por aquí ¿Por qué no hiciste el coche azul? También me moro un montón, tío ¡Pero, cero! Y mi coche ¿Qué? Pues te has pegado con el coche Encima Sí ¡He perdido el coche! No, está donde lo dejaste ¿Ah, sí? Creo ¿Vale? Por aquí ¡Lol, tío! ¡Qué guay va, tío! A vosotros seguro que os va así en el servidor, tío ¡Qué envidia, chaval! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Que muero, cero! ¿Te has caído? No, estoy dentro de un... Ya está Nada, ya está Falsa, falsa alarma Bueno, pues me voy con mi coche ¡No! ¿Y por qué no alarma? El coche, oye Vale, sí, el coche se va perdiendo vida Eh, ¿cómo bajo por aquí? Vale, sí, mi coche estaba aquí, como decías No, no se ha ido Vale ¿Estás arriba del todo? Sí Vale, pues voy a verte No, me voy bajando Me voy bajando porque no se puede subir con el coche O sea ¿Cómo se llama ese coche? Ferrari ¡Eh! Vale ¡Eh! No, no, Ferrari no Ferfari ¿Dónde estás? ¡Lol, no puede ser que os vaya tan bien, tío! ¡Qué guapo, tío! ¿Oli? Sube hasta bloque sin darle al espacio, mima ¡No puede ser que... ¡Aaah! ¡Wow! Ojalá pudiera ir así en la serie, tío Movistar Traedme fibra óptica Anda ¡No rayéis! Te diste cuenta ya Que no eres nadie, ¿no? ¿Cómo que no? ¡Oh! ¡Lucky block, lucky block! ¡Lucky block! Pero, pero he inventado nuestro mundo, tío Pero, mira ¡Oli, no! ¡Oli, no te... ¡Qué guay, tío! ¡Soy un coche, tío! Ah, pero que lo has matado ¡Sí, lo he matado! Yo también puedo transformar que lo pierdo, ¿no? No lo sé, no lo sé O sea, si le das con el pico, se muere A ver, puedo pegar ¡Fuera! ¡No! ¿Qué me has tirado? Ya lo sé Tío, esto me ha dado mucho, tío Es flipante Sí, qué guay Yo no puedo utilizarlo Tío, vay, déjala Vay, déjala, vay, déjala, tío O sea, mata al coche Y podrás utilizarlo Ni esto, tío Ni la hoverboard Ni los dinosaurios No puedo utilizar nada, guay ¡Soy el coche fantástico! ¡Tiriririrí! Ah, no, eso es la canción De los cazafantasmas Pues voy a hacer un garaje Para guardar mi coche ¡Yuu! No, pero si yo Si coche eres tú No, el Ferrari Es increíble, tío Es que este coche Es que yo Ya no lo utilizaría Las piernas, tío En la serie No, yo tampoco Yo soy un coche ¿Con esto, tío? Soy un Ferrari O sea, voy súper rápido ¿Sabes? ¡Oh! ¡Y si me pongo! ¡Oh! Tío, que no eres un Ferrari Eres un Ferrari Es verdad Se ama Ferrari Tío, he tenido una idea Chicos He tenido una idea Chicos He tenido una idea Muy, muy buena Muy, 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 muy buenas A ver, cuéntanos ¡Oh, Dios! Ahora sí que soy un Ferrari Vale ¿Cómo salgo por aquí? Ahora Eh, Cero Te pego de a mí No ¿Dónde estás? Vale, pues me te pego Ahogar el coche en el agua, tío Tirarlo al río Que soy el coche yo Pero, pero, pero Es que no vuelves a entrar, tío Estoy, estoy, estoy yendo Pero me lo estaba pasando Habían andando el coche, tío Vale, pedorro Tío, mira, mira Tío, se me mola mucho, tío Parece que ¡Oh! Soy el trineo de Santa Claus ¿Qué? Estoy flipando, te lo juro O sea, nunca he disfrutado tanto En Minecraft, te lo juro A ver, voy a ver Qué asco, tío Cero, celo, celo Mira, mira, mira ¿Mes? ¿Mes? Sí Adiós, celo Oh, de... ¿Has visto ese vine De una... De un cortacésped que se va volando? No No, os lo voy a buscar Lo siento mucho Pero lo voy a buscar ahora mismo Para que lo veáis Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, porque yo no puedo utilizar esas cosas, tío Pero... ¿Los coches son mobs? ¿En serio? Es raro, la verdad Entonces Si yo hago así Ah, no Con esto no funciona ¿No es raro? No, que... ¿Y los monstruos te atacarán siendo un coche? ¿O no sabrán que eres...? Vamos a comprobarlo Tío, yo creo que sí, ¿no? Sí, claro Supongo, tío Ya si no te atacan los monstruos Ya sería, vamos La repera, tío A ver, estoy buscando... Es que como si un coche fantástico Estoy buscando mobs A ver ¿Puede haber por aquí mobs? Chilas Mira, aquí hay mobs Oli, oli ¿Qué, qué? A ver, este bain que te pasó Es que cuando te he visto volar Me ha recordado este bain No sé si lo habéis visto Pero para mí es muy gracioso Es una cuenta Que va de un cortacésped Que sale volando de tanta potencia que tiene ¿Qué? Y todos sus bain son la misma escena Pero con música Entonces varían la... O sea, lo modifican Según la canción Y me ha recordado a eso Una cosa, una cosa Antes que densa O sea, ¿sabes que no me pega a los mobs? ¿Y no es broma? Qué guay Porque claro, porque eres un coche ¿Tienes un coche, tío? Claro, que no tienes Tío, esto es lo mejor que me ha pasado nunca Te lo juro Mira, míralo y después lo pones en el vídeo Porque a la gente le va a gustar Vale Porque le va a recordar lo que has hecho A ver, voy a verlo, ¿eh? Eso no puede ponerlo en el vídeo, ¿no? No, no es un bain Chicos, lo estaréis viendo mientras ¿Los bain no tienen copy? Ah, bueno, mejor os dejo un link Cualquiera puede utilizar tu bain Si quiere ir por ahí Sí, mira la tele Don't be a guafiestas Os dejaré un link en la descripción, chicos Para que veáis el ese Y voy a pegarle a este Así me ataca Ah, no, no me ataca ¿Pero por qué no atacan cuando ha sido un coche? Bueno, voy a ver el bain A ver, voy a ver tu bain Vale A ver, no sé, es gracioso A mí me ha recordado Lo he visto ¿Y cómo lo han hecho, tío? ¿El qué? ¿Que salga volando? Sí Pero es que eso A ver cómo te lo explico Es que eso no fue expresamente No Es que eso fue un granjero Que estaba cortando su zedpet Y de repente vio cómo se iba volando Y corta césped iba volando por los cielos Y el tío lo grabó Entonces ¿Eso es verdad? ¿O sea, salió volando? Sí, 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 es real ¿Cómo va a seguir volando un corta césped, tío? No tiene sentido Tío, de la potencia que tiene Entonces cogió un chavo Es buenísimo, tío Entonces, la cuenta Que no sé si es esta, la oficial Sí Bueno, a ver, la oficial La que es Pues empieza a coger canciones en plan No sé, la que quieras Y tiene un montón Y cada canción La adapta al corta césped Entonces Yo me he visto Todos los bans Es que son un hartón de reír En plan, yo qué sé Oye, chicos ¿Os parece si probamos Los coches Restantes? O sea En plan No hacerlos Pero para probarlos Simplemente Y luego los rompemos O sea, ¿estás diciendo Cojeros el creativo? Sí, ¿por qué no? Pero luego los rompemos Obviamente Break ¿Para qué? Hola, hola Break, break, break ¿Cómo sería un Ferrari Hicimos de un Ferrari? Soy un Ferrari ¿Y un triple Ferrari? Oh No, no, no Pero a ver Quiero ver este Este cuál es Este cuál es ¿Podemos ir dos personas? Intenta entrar Break A ver, espera Ay, que me muero ¿Dónde estás? Celo Pues me ha matado el niño Casi ¿Cómo te mató? No, casi me mató Súbete, súbete a esto Súbete a esto Súbete a esto Ferrari ¿Por qué? Me ha rompido Porque, a ver No vamos a cogerlas Porque son donde he creado Digo A ver, pero por ejemplo ¿Cómo sería este? Si quisieramos hacer este Uy, perdón Me usa El creativo, ¿no? No, sí, el creativo Eh, Zelo Reconstruye esto Ya, por favor Venga, va Es que me he equivocado Ay, madre mía O sea, qué palabras, ¿eh? Palabras duras Sí, sí, palabras Es que estoy flipando, chicos Es que no estamos haciendo nada Pero es que estoy flipando demasiado Con este coche, tío O sea Ah, por cierto, mira Mi piscina No lo he enseñado Hola ¿Cómo que no? Si la vimos en el episodio anterior Ya, pero el episodio anterior Ahora es tuyo, ¿sabes? ¡Oh! Tío ¿Habéis pensado que soy un coche En una piscina? Es decir ¿Y no me muero? O sea, soy el maldito jefe, tío Es como en Project X, tío Ah, no la vi Un coche en una piscina No la vi Tío, pues Mírala, tío ¿Qué esperas, tío? Es buena Es una fiesta Y a mí me molo Es una fiesta Pero ¿cómo no me voy a reír? Es una fiesta ¿Y qué le digo a Carla cuando la vea? Es una fiesta Y le digo que Es una fiesta Oye, Cero Es una fiesta Fiesta Es una fiesta Cero, ¿qué vas a hacer en tu casa? Pues No lo sé Porque tu casa es muy pequeñita ¿Sabes, no? Tienes que hacerla en vertical Tú sí que eres pequeñita Pues ¿Tú sí que la tienes pequeñita? Intenta no la viste mucho A ver ¿Quién me está quemando la casa? Eh, nadie No me voy a hacer un anuncio así, hombre Es que Joder, tío ¿Por qué dices que se está quemando tu casa? Porque he visto fuego ¿Ah, sí? En mi entrada Ah, he visto fuego Ah, no, no, no Es que yo la haya roto, no Oli, te recuerdo que tengo una metralleta ¿No tienes metralleta? ¿Qué os jugáis a que soy capaz de dar una vuelta? Oli, Oli, mira ¿La tengo o no la tengo? Tiene igual Pero eso no es una metralleta Es una robogun de esas Bueno, pero pues No, no es una robogun Oye, chicos, en serio Yo es que No quiero Quiero dejar la serie ya O sea, quiero ser un coche Y para toda mi vida O sea, quiero dejar mi vida también Quiero dejar la serie y mi vida ¿Podemos hacer este episodio El episodio final ya? Sí ¿Tú crees? Yo creo que sí Bueno, pues chicos Muchísimas gracias por haber Compañeros, compañeros ¿Sabéis que acabo de dar Una vuelta completa al árbol Sin Volar? ¿Qué? O sea, solo planeando Mira, mira Atención, eh Obvio, obvio Eh, tío Respeta mi motivación ¿Sabes? Por el planeo Tú estás motivado por un coche ¿Veis? Por planear ¿Qué pasa? Nada, que a Abrey le gustaba planear Y tal Ah, no, no Por aquí no Era un piso bajo Yo puedo saltar Salta por aquí Planeo Yo puedo dar Tres vueltas Ay, Bray Los techo doy yo también contigo No me estáis viendo Pero yo estoy dando muchas vueltas, chicos Porque yo doy muchas vueltas Porque soy un coche Que da muchas vueltas Soy un coche Soy un coche ¿Qué va a ser un coche, tío? Es una furgoneta como mucho, tío Que no, que soy un coche ¿En serio? Es un Ferrari Un Ferrari Es un Ferrari Pero es para niños Me llamo Me llamo Ferran Ferrari Yo voy a bañarme a la piscina de Zelo Voy a bañarme a la piscina de Zelo Pues yo no Zelo, ¿cómo te sentirías si de repente hay un tío así en plan de tu vecina? Un coche Pues no sé cómo No sé cómo las mirarían Chicos Chicos Yo creo que Este episodio Tenemos que dejarlo ya Pero por la piscina que tiene O sea, es que no puede quedar más épico, tío Somos coches Voladores Planeadores Y nos llamamos Ferran ¿Qué os parece? Me llamo Ferfari, Ferfari Me llamo Ferran Chicos, como siempre recordaros Que este es uno de los episodios que estamos grabando Como Hemos grabado como nueve seguidos Porque Bueno, más, ¿no? Pero Si lo estamos grabando hoy Ya, pero Quiero decirlo Que la gente sepa Que estos episodios Estamos grabando Que no son tan épicos Porque aparte de que antes hemos tenido batalla Estamos grabándolos de mucho en mucho ¿No? Así que Claro Entonces chicos Pues espero que os haya gustado un montón Zelo, Bray Y después de estar un día más Nada, compañero Y nada Vamos a hacer una miradora super épica con el coche Nos vemos por aquí Soy el coche fantástico Y nos vemos en el próximo episodio En el canal de Bray Show FR9 Bray Show ¿Ya iremos a por la reina en tu episodio o qué iremos? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué iremos en el siguiente episodio? Habrá que verlo Habrá que verlo No, no Es realmente algo interesante ¿No vas a decir una de adelanto? Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Hasta la próxima Chao, 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 chao Chao, chao Venga Chao, chao Chao, chavalito Chao, chao Soy un coche Soy un coche volado Soy un coche de mamut Soy un coche de mamut Un coche que va encima del agua, tío Soy un coche que va encima del agua Un coche